Esto es Detector de Mentiras. El parlamentario Alex Flores afirmó recientemente que el Ejecutivo necesita de una ley declarativa para cumplir con su rol. Y también se equivocan, presidente, cuando creen que el Congreso de la República solamente puede emitir leyes ordinarias de mandato imperativo. Por supuesto que también es facultad de emitir leyes declarativas. Las leyes declarativas, por supuesto, que cumplen una función. Es una forma de llamar la atención para que el Ejecutivo pueda cumplir con su rol. Que no te engañen, esto es mentira. Las leyes declarativas suelen presentarse como de interés o de necesidad pública y casi siempre se aprueban para otorgar designaciones especiales o impulsar obras de infraestructura. Esto último, pese a que los congresistas no tienen capacidad de gasto como sí lo tiene el Ejecutivo. No existe fórmula legal que regule la emisión de las leyes declarativas, por lo que no es novedad ver como éstas suelen darse en cantidad, ya que de alguna manera cumplen con alinearse a los intereses de algún sector de la población. Es por eso que estas leyes se emiten luego de largas jornadas de trabajo, desde su elaboración, presentación y debate, hasta lograr su aprobación. En la primera legislatura del año 2022, se presentaron 675 proyectos de ley declarativos, de los cuales 128 terminaron convertidos en leyes publicadas en el diario oficial El Peruano. Que no te engañen, el Ejecutivo realiza sus acciones en base a las políticas públicas que proyecta realizar y no requieren de estas leyes para atender las necesidades de la población. Como su propio nombre lo dice, estas leyes son declarativas y su impacto es más político que jurídico. Hasta el próximo Detector de Mentiras de RPP.